Con Diego Sánchez de la Cruz, él es analista económico de Libre Mercado. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, el goteo parece imparable, ¿no? Con estas son ya 12 las subidas fiscales que llevamos en lo que va de año. Llevamos 12 subidas de impuestos, efectivamente. Empezó todo con la masacre fiscal de año nuevo, porque prácticamente el 1 de enero entraron en vigor alrededor de unos 8 impuestos. Durante el resto del primer trimestre se terminaron de tramitar otros dos tributos más. Y ahora mismo, con este nuevo gravamen sobre el plástico, ya estamos hablando, como además tiene una doble naturaleza, actúa también sobre los residuos, estamos hablando de una docena de impuestos de nueva creación en 2021 o bien de subidas de impuestos que han entrado en vigor en 2021. O sea, que lo tomemos como lo tomemos. La fiscalidad en lo que va de año se refuerza al menos ya 12 veces. 12 subidas de impuestos en 5 meses. La ministra Montero nos ha vendido que estos nuevos impuestos van encaminados a potenciar la economía circular y a proteger el medio ambiente. ¿Realmente es así o es simplemente una excusa para recaudar más? Evidentemente, esto es una excusa, como absolutamente todo lo que está haciendo el gobierno. Tiene un agujero monumental. Cuando llegó al poder Pedro Sánchez, el gasto trimestral de las administraciones públicas era aproximadamente de 48.000 millones. Desde entonces, la economía cae un 6%, pero el gasto público sube un 12%. ¿De acuerdo? Entonces, es evidente que con una caída tan fuerte de la economía y una subida tan grande de los ingresos del gasto, lo que viene después es la vuelta de tuerca, de subirle más y más los impuestos a las clases medias y trabajadoras, además de también a las empresas multinacionales o a los grandes patrimonios. Es una mentira que la subida de impuestos la van a pagar los ricos, porque la van a pagar los ricos, las clases medias, las rentas bajas, las grandes empresas, las pymes, las vamos a pagar absolutamente todos. Y ningún país ha aplicado este tipo de política fiscal en una situación como esta y, por lo tanto, ningún país ha salido adelante una crisis con este tipo de política tributaria. Estamos haciendo la peor política económica en el peor momento posible, lo cual probablemente es fiel reflejo de que también tenemos el peor gobierno del mundo ahora mismo a cargo en nuestro país. ¿Y es verdad lo que dice la ministra, que este nuevo impuesto potenciará nuestra competitividad y generará más puestos de trabajo? Al revés, ¿no? Lo que va a provocar es más desempleo. Este año el propio gobierno reconoce que la cifra oficial de paro se le va al 17%, la cifra oficial de paro cada vez tiene menos validez porque está maquillada hasta el punto de que ya es casi irreconocible y cuando consideramos también los ERTE, los ceses de actividad, etcétera, vemos que la incidencia real del paro, medido como se mide en otros países, ya no es que sea del 16% y del 17%, es que es del 22%, Javier, y, por lo tanto, el desempleo va a más, el mercado de trabajo cada vez está peor y lo único que hacen estos impuestos es, al reducir los márgenes empresariales, encarecer la actividad económica, pues, en definitiva, reducir el margen para seguir creando el poco empleo que se estaba creando y generar aún más paro del que ya se venía provocando. España ahora mismo es una anomalía. El paro solo ha subido en Europa un punto porcentual, uno solamente, a raíz de la pandemia, y, sin embargo, en España, de momento no le vemos techo. Se confirma, por lo tanto, una norma ya casi histórica, cada vez que el Partido Socialista entra por la puerta, el empleo sale por la ventana. El problema, Diego, es que esto no termina aquí, el Gobierno está preparando más subidas de impuestos, ¿no? Está preparando muchas subidas de impuestos, porque desde que empezó esta legislatura y desde incluso ya que Pedro Sánchez tomó el poder a través de aquella moción de censura en la legislatura anterior, lo que quedó claro es que el PSOE aspira a que la presión fiscal aumente en aproximadamente unos 60.000 millones de euros. Esos 60.000 millones de euros van a salir de una batería de impuestos. Esta semana y la anterior hemos conocido una serie de planes terroríficos del Gobierno con respecto a las cotizaciones de los autónomos. Los autónomos estarían entregando, los autónomos de renta media estarían entregando entre sus cotizaciones y el IRPF alrededor del 50% de su sueldo. Un autónomo de renta media alta estaría ya en el 60% de su sueldo, solo entre las cotizaciones y entre el impuesto sobre la renta. Y por lo tanto, si a eso le sumamos las subidas que vienen en el impuesto sobre la renta, en el IVA, en los impuestos especiales, los peajes, es una auténtica masacre fiscal sobre las clases medias, sobre las rentas altas, sobre las rentas bajas, sobre las grandes empresas, sobre las pymes, sobre todo el país. Y evidentemente, no nos podemos sorprender después que si lo único que hacemos es castigar la generación de riqueza y la generación de empleo, tengamos cada vez menos riqueza y menos empleo. Todo el mundo entiende que si disparamos los impuestos sobre el tabaco, la gente fumará menos porque le saldrá más caro. Lo que tenemos que empezar a entender de una vez es que si disparamos los impuestos sobre el trabajo, tendremos menos trabajo. Sobre las empresas, tendremos menos empresas. Si lo hacemos sobre los autónomos, tendremos menos autónomos. Estamos arruinando España con esta política tributaria total y absolutamente enloquecida. Y el clavo en la tumba de los contribuyentes puede ser, además, la armonización fiscal, que en comunidades autónomas como Madrid encarecería entre 1.000 y 2.000 euros la factura tributaria de las familias, además de crear otra vez un infierno fiscal para las grandes fortunas, pero también para las rentas medias y bajas que se benefician de los impuestos más bajos de Madrid. ¿Y por qué el gobierno de Sánchez insiste tanto en subirnos los impuestos cuando en el resto de países de nuestro entorno están haciendo totalmente lo contrario? La respuesta más sencilla sería decir que es un sesgo ideológico, pero es que la izquierda baja los impuestos en Suecia, en Portugal, lo hace en coalición con la derecha en Alemania y también apoya al gobierno tecnocrático de Italia que está apostando por este tipo de política fiscal. De modo que yo aquí ciertamente no tengo una respuesta clara, lo que sí tengo claro es que ni el doctorado de Pedro Sánchez debe tener mucha solvencia por lo que hemos oído, ni tampoco su preparación en el campo económico debe asentarse en bases muy sólidas, porque lo que está claro es que estamos presenciando una política fiscal a todas luces infame que lo único que hace es elevar más y más las cargas de los españoles. España tiene un esfuerzo fiscal superior a la media europea. Cuando ajustamos la economía sumergida al tamaño de la economía española y después comprobamos los datos de recaudación, también estamos por encima del promedio europeo. Y si a eso le sumamos que nuestra situación económica es desesperada, hacer esto es un auténtico suicidio. El Partido Socialista pagó su saqueo fiscal en los años 90, lo volvió a pagar en 2011 y creo que las encuestas empiezan a reflejar el hartazgo ciudadano con esta política de más impuestos tras más impuestos tras más impuestos, que lo único que hacen es sumirnos en un pozo de recesión, de paro y de empobrecimiento de todas las personas, de todos los niveles de renta. Diego Sánchez de la Cruz, te leemos todos los días en Libre Mercado. Gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Don Fernando.